Puedes dar determinada información si alude a determinadas personas. ¿Quién es? Pablo Iglesias, Irene Montero. Pero decía uno de los que se ha ido a Ciudadanos, que además venía de pactar con Izquierda Unida, que era Ignacio Prendes, que estaba en esa mesa. Segundo, San, bienvenido, no sé si nos escuchas. Sí, te oigo, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Segundo? Ignacio Prendes, que estaba en esa mesa, que te ha sancionado. Una mesa, por cierto, que ha votado por unanimidad. Toma ya. Ahí están representados el Partido Socialista, está representado Podemos, que era el que lanzó la acusación, a través de Pisarelo, principalmente, pero están también Ciudadanos y está también el Partido Popular. Cuéntanos qué es lo que ocurre. Bueno, yo lo voy a resumir de una forma muy rápida. Tú sacas una información donde se demuestra, se revela, que el despacho de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados ha dejado de ser uno para ser tres. Bueno, tan laicos, tan laicos, oye, tres personas en una. Pues tres despachos en uno. ¿Cómo lo ha hecho? Ha tirado tabiques y tal. ¿Por qué tenía la posibilidad de hacer ese multidespacho de tres en uno, todo un loft? Bueno, pues básicamente porque han preferido quedarse, y se lo han permitido, determinados despachos de diputados caídos. Han perdido huecos de diputados y por la cuestión de privacidad que se utiliza en el Congreso, intentan que las plantas estén con determinadas zonas para X partidos. Bueno, se quedaban esos despachos y dice Pablo Iglesias, yo lo expando. ¿Dónde tenía uno? Tengo tres. A ver si me cabe la piscina y la pista de padel. ¿Qué hace Irene Montero? Bueno, pues un poco más recatada, pero de dos los convierte en uno. Resultado, entre la pareja, el matrimonio, o no sé si están casados, la pareja yo creo que es, bueno, pues resulta que acumulan cinco despachos. Toma ya, vamos, Villatinaja se les queda pequeño. Tú, segundo, publicas esa noticia, oye, y se desata la mayor tormenta que se ha visto en el Congreso mucho tiempo, y te acaba costando literalmente que te lo quiten. Cuando resulta que ni las imágenes las has grabado tú, ni tú has estado pisando nada que no se debía pisar, pero se ha decidido que publicar eso automáticamente te tiene que situar fuera de la órbita del Congreso durante un año. Cuéntanos lo que ha pasado, segundo. Sí, exactamente. Lo has contado perfectamente, Carlos. Podemos presenta, en concreto, Irene Montero, la portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, y Gloria Lizzo, que es vicepresidenta primera de la Cámara, presentan la denuncia y la presentan ante el secretario general del Congreso, que le remite al jefe de prensa del Congreso, el director de comunicación, que es el señor Jesús Martínez, para que abra un expediente de investigación. La denuncia de Podemos era, por supuesta, grabación y difusión de las imágenes. Pues el señor Jesús Serrano, el jefe de prensa del Congreso, empieza a hacer un informe, y a lo que la deducción que llega, nosotros estuvimos presentando alegaciones, que también se extralimitó en la interpretación de esas alegaciones, llega…, él no dice nada de grabación, sino que yo estaba…, yo accedí a la planta de Unidas Podemos, y me limité a estar en los pasillos para contrastar la información que teníamos. Y el señor Jesús Serrano dice que eso ya implica incumplir una instrucción del año 2011 para reporteros gráficos, cuando los periodistas, los periodistas de a pie, los redactores, tienen acceso libre a las plantas de los diputados. Es decir, que por explicarlo, para intentar colgarte una determinada acusación, se te aplica una norma que no afecta a periodista escrito, sino a los periodistas gráficos. Exactamente, sí, eso es así, totalmente. Además, fue en su día cuando, en 2011, la aprobó la mesa, hubo bastante polémica por parte del gremio de los fotógrafos. Segundo, el informe, corrígeme si no es así, se les presenta el informe del instructor, que por cierto, esto es una cosa maravillosa, la instrucción de un procedimiento sancionador, no la hace un jurista, sino que la hace un periodista. Ya, no sé, pues dentro de poco, la reparación de la bici, pues que nos la haga el médico, y el niño que nos lo cure el mecánico de los coches, y así vamos todos acertando en el servicio que prestamos. Y se les entrega además el informe para que lo chequeen, 20 minutos antes de tener que tomar la decisión. Así es, así es. Con lo cual no se les permite ni llamarte, ni cotejarlo, ni consultar servicios jurídicos, no ha habido informe jurídico acompañado, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, sí, lo que te contaba. Y luego ya, el informe que hace el jefe de prensa del Congreso, lo eleva al secretario general del Congreso, que es el que ya realiza la última propuesta, que es la que llega a la mesa. Y en esa propuesta ya, o sea, he hecho ya la última mutación, la última maniobra, es decir, que me sancionan por el uso, por haber usado las imágenes para hacer la información. O sea, esto ya, es que vamos, es ya, vamos, una mutación tan sorprendente como ilegal. Déjame que te pregunte, lo que se les pasa a la mesa, a los miembros de la mesa, donde estaba la gente de Podemos, del PSOE, donde estaba la gente del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿se les pasa y se recoge realmente la literalidad de lo que tú has contado o se tergiversa lo que tú has contado? O sea, el relato que te he hecho es ese, o sea, pone por el documento que hace el secretario general del Congreso y lo remite a la mesa, ese por el uso de las imágenes. Cuando vamos, es que no tiene cabida ni con la instrucción ni con mi implicación en este tema. Yo simplemente por poner algunos ejemplos, en España se ha adoptado la corriente contraria, ya me parece la lógica, porque si no desaparecería el periodismo. Por ejemplo, cuando se virlan y se filtran los datos fiscales de Esperanza Aguirre. ¿Quién los publicó? Lo publicó Infolibre. ¿Nadie osó plantear vamos a condenar a Infolibre? No. Si lo has conseguido periodísticamente, pues, el que comete la violación o el posible delito es el que roba esos datos, no el periodista por publicarlo. La grabación, fíjate, pero déjame que dé simplemente dos... Claro. Pero la ilegalidad la comete quien la filtra. Exacto. Déjame que dé dos ejemplos más porque han ocurrido muy recientemente. Por ejemplo, la grabación a Jorge Fernández de una conversación sobre actuaciones policiales que podían implicar o no implicar a un determinado partido, una grabación de audio que se toma en el propio despacho del Ministerio de Interior. Nadie ha osado actuar contra el medio, que era público. No pasa absolutamente nada. El sacrosanto lugar de la reserva. Los datos académicos, por ejemplo, del currículum académico de Pablo Iglesias. Alguien los virla y acaban en el periódico eldiario.es. Nadie ha osado actuar contra eldiario.es. Ahora, si lo que sale publicado, corrígeme segundo, no es así, es el mega despacho, el LOF que se ha construido Pablo Iglesias y el, no sé cómo llamarlo, mini LOF, porque claro, comparado con el de Pablo Iglesias, que se ha construido Irene Montero, cogiendo despachos de compañeros caídos, si eso lo ha publicado que hay diario, un año de expulsión de uno de los principales centros de captación de información, con lo cual te están prohibiendo desarrollar tu actividad informativa. Así es, exactamente, o sea, hay una violación total de la libertad de información, o sea, por el uso de unas imágenes que llegan a OK Diario, me sancionan durante un año por publicar esas imágenes de los despachos de Pablo Iglesias e Irene Montero, que son contiguos, si quitan la pared, ya suman casi 50 metros cuadrados, vamos, un LOF. Luis, ¿cuántos? Perdóname, repítelo. Casi 50 metros cuadrados. Tiene una obsesión este hombre con los metros cuadrados, no sé qué le pasa, no sé, debe tener un ego tan grande que no le caben espacios normales. Te va a hacer una pregunta.